hola hola amigos esto es mundo android manía todos sabemos que pasar de un disco mecánico a un disco de estado sólido sin duda le da un rendimiento impresionante a nuestro computador incluso si es viejito pero qué pasa si queremos pasar completamente lo que tenemos acá sistema operativo aplicaciones todo lo que tengamos acá para que no tengamos que volver a reinstalar el sistema operativo o reinstalar aplicaciones sino que hagamos prácticamente un clon en un disco de estado sólido pues es precisamente lo que vamos a aprender hoy así es que comencemos este vídeo lo estoy haciendo porque hace un par de meses había hecho un vídeo de cómo instalar dos discos duros en una laptop en un portátil y es un vídeo la verdad bastante interesante de hecho por acá les dejo la anotación para los que lo quieran ver pero a raíz de este vídeo surgieron varios interrogantes que aquí les dejo algunos de cómo migrar el sistema operativo al disco de estado sólido sin tener que volver a reinstalar las aplicaciones es un proceso un procedimiento bastante fácil y la verdad es que como ustedes son los dueños del canal ustedes son los que sugieren los temas pues decidí hacer este vídeo para resolver esas dudas y lo primero que tenemos que hacer es descargar el software de la página de macro la página oficial de macro la versión gratuita ahí hacemos un previo registro con nuestro correo electrónico y simplemente nos llegará un link a nuestro correo con un código un código de licencia gratuita y la el link de descarga bien aquí tenemos el código que vemos acá y el link de descarga entonces vamos a proceder a hacer la descarga del software vamos a aplicar por acá y inmediatamente se nos abre la descarga descargamos el instalador una vez tenemos el instalador procedemos a hacer la instalación esta versión es totalmente gratuita pero muy completa para lo que necesitamos que es clonar un disco duro a otro disco duro hacemos la instalación una vez hacemos la instalación ahí simplemente nos pedirá hacer el registro con nuestro correo electrónico y con el código que nos había llegado al correo lo copiamos lo pegamos y colocamos nuestro correo electrónico con el que hicimos el registro obviamente luego pegamos el código y ya con esto tendremos instalado el macro luego de ya tener instalado nuestro programa el macro vamos a proceder a hacer la clonación pero antes de eso les quiero mostrar mi disco duro mi disco duro solamente tiene 120 gigas solamente le quedan 5 gigas por eso es que también me decidí hacer este vídeo vamos a reemplazarlo y vamos a clonarlo con eso esto lo podemos hacer si tenemos un computador de escritorio conectándolo a uno de los puertos disponibles de la guard o con este simple adaptador y esto también nos funcionará muy bien en el caso de que queramos hacer la clonación de un disco para un portátil porque obviamente acá no tendremos más radura más ranuras auxiliares esto lo conseguimos en amazon muy económico en aliexpress aún más económico en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los links para que tengamos todo disponible bien una vez hecho esto conectamos nuestro disco duro esperamos a que sea reconocido por nuestro pc recordemos que vamos a hacer la clonación directamente desde windows es decir desde el mismo disco desde donde estamos ejecutando el sistema operativo ahí tenemos el disco a clonar y el disco de destino acá simplemente el primero le vamos a decir que vamos a clonar lo y en el disco de destino vamos a seleccionar nuestro disco de destino que es el que está completamente vacío porque está nuevo y luego de esto podremos hacer la clonación de dos formas una vez dándole siguiente o la otra vez arrastrando las particiones que queramos clonar en dado caso en cualquiera de los dos casos el resultado va a ser el mismo bien acá podemos acuérdense que estoy clonando lo en un disco duro que es más grande entonces le puedo decir rellenar el espacio libre con lo que la partición donde está el sistema operativo windows me lo va a agrandar para aprovechar todo el resto de espacio que tiene el disco duro aquí ya le damos siguiente siguiente y este paso es importante por favor por favor por favor no pierdan la concentración que lo que sigue a continuación es muy importante por eso no estoy grabando ya la pantalla de mi computador sino lo hago directamente desde la cámara porque tenemos que cerrar todos los procesos que tengamos yo estaba grabando la pantalla del computador entonces cerramos todo navegador todos los programas que estemos ejecutando y solamente dejamos macrium luego esto ya ahí aceptamos los términos que nos dice que nuestro disco duro se va a ahorrar y comenzará el proceso 7 y 20 de la mañana este es un proceso bastante largo y requiere de mucha paciencia y dependerá de la capacidad del disco duro que quieras clonar así es que yo les recomiendo que se tomen un buen café y sean pacientes para que no se queden dormidos finalmente terminamos el proceso de clonación y si se dan cuenta nos gastamos una hora y 20 minutos teniendo en cuenta que solamente fueron 120 gigas si su disco duro es más grande pues obviamente este proceso se demorará más desconectamos disco duro apagamos vamos a sacar el disco duro en el que tenemos el sistema operativo si se dan cuenta 120 gigas muy chiquito y voy a conectar aquí el disco clonado vamos a conectarlo y vamos a ver qué pasa será que funciona será que no funciona este disco duro es de 240 gigas y una vez hemos conectado nuestro disco duro clonado vamos a encender y vamos a ver si todo este tiempo si todo este tiempo espera valió la pena vamos a ver qué sale en pantalla esperamos que funcione y qué pasó aquí qué mensaje no sale nos dice que no se encontró un sistema operativo tendrá esto alguna explicación cuando más tranquilos 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 no entren en pánico porque nos puede dar un ataque esto es muy fácil y tiene una explicación y es que cuando cambiamos de disco duro nuestra bios queda desconfigurada y no sabe por cuál disco duro arrancar en la mayoría de los casos así es que esto es muy fácil simplemente es entrar a la bios y configurar el nuevo disco duro para que quede como primera opción de arranque y es lo que vamos a ver acá y ya viéndoles explicado el motivo de este mensaje para que no les dé un infarto ni se me asusten apagamos el computador volvemos a encender y esta vez vamos a entrar a la bios en esto puede variar dependiendo el computador en algunos es suprimir en otros es con la tecla f10 bueno ustedes averiguarán nos metemos a la parte de boot y ahí en boot vamos a dejar como primera opción el disco duro que acabamos de clonar en este caso yo clone el kingston de 240 gigabytes aquí lo dejo como primera opción esto lo hacemos con la tecla más o la tecla menos para desplazarlos y una vez hecho esto guardamos cambios en la mayoría de vídeos es con f10 en algunas con f4 ustedes averiguarán aquí como se pueden dar cuenta ya funcionó ya está entrando al sistema operativo pero bueno esto no es un parte de victoria tenemos que esperar a ver si arranca a veces se puede demorar un poco yo aquí aceleré el vídeo un poquito para que no se me aburran pero si se demora no se alarmen déjenlo hasta que cargue ahí ya entró entró con las mismas credenciales que tenía en mi otro disco duro vamos a ver qué tal entró con el mismo fondo de pantalla todo tal cual como como lo tenía así es que esto me alegra muchísimo porque no tuve que desgastarme volviendo a hacer una instalación desde cero ahí si se dan cuenta ya aparece el disco duro de 240 gigas todo funcionando vamos a abrir el editor film ahora ustedes saben que yo edito en film ahora y ya y como ven es un procedimiento bastante sencillo de mucha paciencia porque requiere de mucho tiempo pero es bastante sencillo si conocen otro método otro programa que también funcione pues déjenlo acá en los comentarios para que por si acaso no nos llegase a funcionar con este que yo les di pues podamos probar diferentes métodos eso es todo por hoy muchas gracias como siempre por ese apoyo recuerden que si no están suscritos se pueden suscribir al canal para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal aquí arriba se pueden suscribir como siempre gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao chau